Mío, y data del año 2012 en adelante, 2014. 2014 para 2015, que yo siempre cada dos, tres años vengo del Japón y me encuentro con la sorpresa de que mi cuenta catastral estaba bloqueada. A partir de ahí hice algunas gestiones y no pude actualizar mi impuesto, entonces a través de unos abogados tuve que desactivar eso. Al desactivar todo eso, pagué todos mis impuestos hasta el 2017. Desde el 2017 en adelante yo me constituí del lugar anteriormente a eso solicitando todos los derechos míos. Condiciones de dominio, catastro de asunción, un mapajeo referenciado, más el impuesto pagado. Entonces, a partir de todos esos documentos que me había adquirido, yo me constituí del lugar y estuve haciendo lo que debería hacer ya, ¿verdad? El amojonamiento. El amojonamiento. ¿Acondicionar tú? Sí, sí, sí. Si es tuyo. Sí, entonces, en ese momento, el día siguiente, yo vuelvo en el lugar para ver, estaba solicitando la cuestión de la luz del ande para bajar con mi título. También eso, ese señor lo había corrido. En ese momento, cuando yo, el día siguiente, vengo para alambrar ya con mi comitiva de trabajo. Estuvimos trabajando y él aparece ahí. Le estaba ocupando y ya que todo eso. Esto seguía así, ¿no? En ese momento que, ahí está con el caballo, cuando lo le mandé a sacar, le dije al fiscal, ahí el fiscal ya estuvo, ya estuvieron, ya no las tienen que nos agarrar, todo lo que el fiscal y la comitiva policial. Y tenía, según lo que nos comentó don Peralta, ¿verdad? O sea, él tenía atado ahí sus dos caballos del abogado Troche, ¿verdad? Y con eso decía que él tenía la posesión, la ocupación con eso. ¿Dónde está ubicado el terreno? Santa María y Santa María. ¿A cuánto? ¿Cerca de la casa? Sí, a 50 metros de la casa de él. De él. De la casa del abogado. De la casa de Troche. Y con... Mire, yo... El abogado que te ayudó a desbloquear eso, digo. Sí. No, esa fue de María Auxiliadora, ya que aquí yo había consultado con varios y no se pudo hacer nada. Es que cuando yo llegué a mencionar Luis Troche, ¿quién es tu contrincante? Luis Troche. Ahí algunos ya se apretaron la cabeza o como un miedo o como un... Algo así que tenían los profesionales acá. Entonces, de María Auxiliadora tuve que contratar a una señora y me desbloqueó. En media hora ya me desbloquearon, pagamos toda la cuenta de ahí. Desde el 2010 hasta el 2017 creo que era. Sí, seguramente porque no habría otra persona y que... Seguramente. Claro, por la orden de... Alguien se bloqueó eso. Sí, por la orden, sí. Y yo inclusive consulté ahí con los que estaban en ese momento en la caja y no podían darme explicaciones. Me dice, subiste a Catastro, me subí a Catastro, no, bajaste tal parte... Así me tenía. Pero al final me desbloquearon y tuve que pagar todo. Y su título de propiedad, hasta ahora, don Peralta, ¿usted pudo recuperar su terreno o no? No, 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 no. Hasta ahora no, está en proceso. Y cómo el proceso sigue. A ver, acá hay que destacar algo. Le tocabas a Florentín, que era el tema... Que fue, en nuestro caso, el fiscal que le imputó y pidió, en este caso presentó la acusación contra la abuela Felipa, ¿verdad? Y según las informaciones que nosotros tenemos, es que eran compañeros de trabajo y que incluso son vecinos, ¿verdad? Hasta ahí es donde nosotros tenemos el conocimiento. Y casualmente, varias de las denuncias que presentaba Troche, él trataba de llevar hasta la unidad del doctor Florentín. ¿Por qué? Digo, trataba de llevar porque le recusaba a los otros fiscales hasta que llegue a la unidad 4, donde era el titular en ese entonces. Hasta que llegue a Florentín. Sí, 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 va a llevar mucho tiempo y tiene su proceso y ahora estamos de nuevo encarando la cuestión. Bueno, y le vamos a saludar a Hilde Ocampo, que ya le representa a su mamá. También sos víctima del abogado Luis Troche. ¿Qué situación? En realidad son de mis padres, que ambos ahora están fallecidos. Que ellos ya fallecieron. Sí, en el 2008, cuando, por una mala elección, él le representa a mis padres en un juicio. ¿Él? ¿Troche le representa a tus papas? Sí, bajo poder a los dos, ¿verdad? Para hacer una obligación de... Un similar es para recuperar un terreno a nombre de ellos. Que está en una zona céntrica, que es Cerro Coracas y Teniente Honorio. González. González, a media cuadra de la Sub-3. En total era un terreno unificado, donde son dos terrenos juntos. Le representa como para recuperar eso. Mi papá es una persona, esa gente de antes, que falleció, que él, antes de morir, quiere tener otra vez su casa a su nombre. Y le dicen, lo único que quiero es esto. Después le propuso hacer una división del terreno, porque es un terreno baldío el que está anexado. Yo quiero ese terreno. Es un trato que hizo mi papá con él hace ya 13 años. Le convenció, así, teniendo ya el poder él, que le transfiera eso a su nombre. Yo voy a ganar este juicio. Ese juicio duró 10 años. Mi papá llegó a fallecer antes de que termine el juicio. Pactaron un precio que él no llegó a pagar todo. El juicio de Maduro se ganó. Y después, un día, yo no sabía la relación que él tenía con la escribana Ninfa Carrera, que es su cliente. Casualmente, la obligación de hacer escritura pública era en su escribanía y se tenía que tramitar. Directamente yo estaba en Asunción. Me avisa que la escritura ya está para firmarse, que la jueza ya firmó. Y esa escritura se había hecho de una forma que en la misma, es un tracto abreviado, en la misma escritura la jueza firmaba en nombre del demandado. Y en esa misma escritura ya se le transfería esa mitad a él, sin haber amonado todo el precio. Entonces, yo le avisé a mi hermana, mi hermana me dice, en la escribanía no había el resto del monto que habían pactado hace 13 años. Se hizo el distraído. Dice, no, eso ya pasó todo. Yo tuve gastos. A pesar de que él le cobró a la contraparte más de 30 millones en concepto de honorario. Así que él no se le debía nada por ese juicio. Entonces, mi mamá le dice después, no, yo no voy a ir a firmar, sino, no. Y después él, por lo menos una semana anduvo así detrás de ella. Después le llamó un día y le dice, yo quiero hablar contigo. No, le dice mi hermana. Mi mamá es una persona mayor y todos le conocen a él que suele irse de boca. Pero lo mismo, se fue a mi casa. Era un primero de noviembre que yo estaba en el cementerio por el hecho de que, para ver la tumba de mi papá. Sí. Y llega y agarra con su hijo. Yo no sabía que era su hijo. Su hijo que se ve que le está formando a su... Le está preparando. Le está preparando. Y llegan y le dice a mi mamá, justo ese es el video donde a escondidas le hace firmar al hijo. Para que se entienda qué es lo que pretendía, según ellos, ¿verdad? Lo implica todo y lo vemos leyendo. Pasado ya, después de más de 10 años de que él hacía 10 años en total que tenía que haber pagado el monto completo, él le quiso hacer... Quería que mi mamá... Yo realmente no sé, porque ahí se ve en la afirmación que él que le dice a su hijo filmar dinero, que estaba en una mesita. Entonces quería que mi mamá reciba el dinero, un dinero X, y que él le... Y que llevó un recibo que ella le firme que había recibido hace 10 años ya ese dinero completito. Mi mamá tenía 80 años, pero tampoco tenía todas sus luces. Todavía le dijo no. Yo iba a cumplir el trato que vos tenías con mi marido, porque es su palabra empeñada. Pero vos no cumpliste el ese. Ahora yo ya no quiero. Pero vamos a actualizar el precio de ese terreno. Que ahora estaba aproximadamente unos mil millones por ahí. No, le dice. Yo hice un trato de caballero con el señor. Ustedes tienen que cumplir. ¿Y por qué vos no cumpliste? No, que hubo ahí, se dice en el video, hay un malentendido, yo quiero que me comprendan, yo tengo gasto. Él se quiso hacer el distraído y el vivo. Y se encontró con mi mamá, que es una abuelita de 80 años, que no era nada distraída. Y le dicen, no, vos no cumpliste, vamos a comenzar de cero, decime cuánto te debo. Y te vamos a recuperar todo. No, le dice. Lo que sí que le agarra y después le demanda a mi mamá, a su cliente. Le demanda para hacer cumplir un contrato con mi papá y con ella de hacía más de 10 años atrás. Disculpe, ¿verdad? Que no me involucre que a lo mejor 10 años atrás era dinero, ¿verdad? Sí. Como se dice, ¿verdad? Era plata ese monto que acordaron. Pero además, ir y acá, simplemente quiero hacernos una acotación. Se ve que todos los abuelitos son su blanco. Pero hay una aclaración que hay que hacer, que nuestro código civil, ¿verdad? Y nuestro código procesal civil prohíben, Iri, que vos, abogado con poder, hagas un negocio sobre el bien que está en litigio con tu cliente. ¿Por qué prohíbe? Porque vos le haces firmar, Iri, y la gente que viene a un abogado viene por confianza. Claro. Vos le llevas en la escribanía, le decís firmar acá, firmar acá. O sea, vos le podés hacer transferir todos tus bienes a tu nombre como abogado porque el cliente firma nomás, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra ley civil prohíbe que se hagan ese tipo. Pero, como dice la abogada, su mamá, a sabiendas de eso, ¿verdad? Quería cumplir porque su marido hizo el acuerdo con ella, ¿verdad? Pero él no cumplió, según ellos, que iba contra la ley. Y aparte de eso, yo ya había escuchado algunas cosas, como por ejemplo lo que es el tema de posesión. Él le demandó a mi mamá. Entonces, sobre algo que había prescrito hacía 10 años. Ni bien eso él se enteró de esa presentación, manda una carga de piedra en el terreno como para hacer su muro, dice. Bueno, ella podrá amajar. Sí, manda nomás. Yo he visto, justamente yo casualidad vine y visto eso, porque generalmente estoy a la mañana, no estoy. Y le dije, ¿para quién es esa piedra? El abogado Luis Troches. No, le dije. Este no es su terreno. Le dije, acá, tu personal quiere echar una carga de piedra en un terreno que no es de tu cliente. Y después viene, se ve que el chofer le llama a Luis Troches. Viene, como si fueran un tren bala. Claro, porque le contratan para que lleve la piedra. Sí, viene y agárralo ya, comienza, no señor, le dice. Y yo estaba hablando ya con César Rojo. Y me dice, pasame con mi personal, vamos a solucionar primero esto. No me deja que yo le pase el teléfono y comienza a empujarme. Es muy violento. Un escándalo hizo ahí, le dice al chofer, te voy a meter preso porque vos no te vayas a meter en lío. Esta es mi propiedad. Le dice, yo tengo la posesión, tira la piedra. Le amenazó de tal manera al chofer que tiró media carga y salió afuera y se fue. Con prepotencia luego actúa entonces. Sí, entonces por lo menos hice algo pedirle a la medida de no innovar y de esa vez él ya no quiere venir a hacer un muro. Tampoco, por ejemplo, ese es un terreno que está en lugar céntrico. Siempre mantenemos limpio por el tema del denguejaba. ¿Y cómo queda finalmente el terreno? Entre lo que él dice también está en litigio. Estamos en litigio por el tema de... Él te va a apelar cualquier cosa. Incluso la doctora hizo una denuncia ante la corte, doctora. Por ese hecho. En contra del abogado Luis Trocho. ¿Por qué? Porque eso no es más... Independientemente que sea tu cliente o no, ¿cómo va a venir? ¿Le va a atropellar a una señora? ¿Le va a filmar? Y eso él presenta como prueba en su demanda. ¿Tu cliente y nada? ¿Sí?